Cada mañana me conecto. Ya con la pila bien cargada me voy a trabajar. Cuando me dé el bajón, busco dónde conectarme. Con diabetes, conservar la energía no es tan fácil. Para eso existe Diabión. El multivitamínico diferente especial para pacientes con diabetes, ya que sus antioxidantes, vitaminas y minerales reestablecen tus niveles de energía. Para la diabetes, sólo Diabión.